Muy buenas tardes, agradezco la presencia de Mando. ¿Cómo estás, compadre? Gracias, gusto en saludarte. Nos habíamos visto ya por vía Zoom, cuando presentaste tu anterior material, un sencillo, y hoy vienes a la Ciudad de México justo a presentar Ángeles, un nuevo sencillo, con toda la frescura del regional mexicano, pero también con las fusiones que haces con el pop, que son muy interesantes. Muchas gracias. Mando, platícanos de este sencillo, por favor. Bueno, pues Ángeles es un tema que en lo personal me gusta mucho porque, bueno, a mí las cumbias es un género de música con el que yo crecí escuchando, también el pop, y Ángeles es justo la canción que muestra esas influencias musicales que yo he tenido a lo largo de mi vida y con las que yo quiero que todo mi público me pueda identificar. Entonces, bueno, pues Ángeles, a pesar de que sea una canción de despecho, es una rolita que habla de un momento de resino tan bonito o por una situación en la que uno de repente pasa en la vida, pero pues es para bailar, es una rienda para bailar, para gozarse y para seguir adelante con la vida. Los mexicanos siempre hacemos algo alegre, fiesta, chiste, de la desgracia, de la tragedia, y pues no es el caso, la excepción de los desamores. Entonces creo que va muy bien, y sobre todo con el ritmo de la cumbia que tú bien te has desde Monterrey, que está muy, muy influenciada, aunque es un ritmo colombiano, Monterrey tiene su propia expresión de la cumbia. Totalmente. Y eso es muy importante. Y con la fusión que haces, pues ya llevas alguna experiencia en esto. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente, de tu público, con esta fusión? Súper bien, la verdad es que estamos bien contentos, y digo estamos porque detrás de un artista siempre hay un equipo de trabajo, y bueno, pues la verdad, bien agradecidos con todo el cariño, con todo el apoyo, después de la pandemia, y que saqué un disco donde tomé un poquito más atrevimientos y abrí un poco más como mi espectro musical. Ahora con Ángeles regresamos a la esencia, regresamos a lo que para mí es bien importante, y como te decía, regresamos al sonido con el que yo quiero, que el público me identifique, porque pues al final del día es muy representativo de donde vengo, porque como dices es de Monterrey, y bien agradecidos porque ahorita que mencionaste Colombia es uno de los países que ha estado bien pendiente de mí, justo en la pandemia empezamos a tener demasiada recepción por parte de Colombia, estuvimos visitando Colombia, tanto Medellín y Bogotá, regresamos ahora en noviembre, si Dios quiere, tenemos una presentación por allá, entonces emocionados, y pues siempre poniendo la bandera de México en el alto atrás de mi música, eso siempre es la visión. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo te trata la Ciudad de México, Mendo? Muy bien, pues la verdad es que es como mi segunda casa, siempre estamos por acá, desde que comencé mi carrera, la Ciudad de México es la ciudad donde siempre venimos, es una ciudad donde tengo muchos amigos, muchas experiencias muy bonitas, y donde bueno, pues mi carrera ha tenido mucho florecimiento, la verdad, entonces siempre es muy bonito estar aquí en la Ciudad de México. Claro, me platicabas que presentaciones propiamente será ya para el año que entra, ¿qué viene de aquí al fin de año y cuáles son tus planes para los primeros meses de 2023? Bueno, para el 2023 venimos con mucha música, la verdad es que todo el plan de lanzamientos que tenía para este año, decidí moverlos porque todavía no me sentía preparado con la cantidad de canciones, sentía que podía mejorar algunas y demás, y a veces bueno, por ser un poquito un perfeccionista, decidimos como moverlo hasta ahora septiembre de este lanzamiento de Ángeles, pero para el próximo año pues venimos con demasiada música, hemos estado con los ensayos, terminando todo lo que va relacionado a la gira, al show, a todo el espectáculo, que pues para un artista es lo más importante, nuestro espectáculo es donde uno tiene la oportunidad de conectar con el público y realmente pues ver a todas las personas que aprecian el trabajo que uno hace, entonces, bueno, pues preparándonos para el 2023, digo, se vienen bastantes canciones en el primer semestre, y este año si los quiere vamos a estar viajando para Colombia para cerrar el año por allá con algunas presentaciones, vamos a Hermosillo, este fin de semana tenemos conciertos por allá, y bueno, pues seguimos dando a conocer a Ángeles, la verdad que es una emoción que, bueno, pues está teniendo un gran recibimiento por parte de mi público, que ya me conoce también de un público nuevo que apenas está entrando de mí. ¿Videoclips? Cuéntanos. El video, bueno, el video fue tuve una experiencia, porque tuvimos la oportunidad de grabarlo en Monterrey, íbamos a grabar en una locación, y unos días antes de la grabación como que nos dijeron, sabes que no se va a poder por tal razón, no me acuerdo cuál fue, pero nosotros nos vimos con el plan B, encontramos este lugar súper bonito, que es una fábrica de textiles, ya muy vieja obviamente, ya no está activa, pero tenía unas vistas espectaculares, y para la historia que queríamos contar, o las imágenes que queríamos relatar, porque más allá de contar una historia, lo queríamos hacer a través de imágenes más representativas, para que el público pudiera, de alguna manera, pues entender un poco más lo que estoy tratando de decir en las canciones, y en ángeles más que nada, pero muy bonito, digo, fue una locura, porque tuvimos siete días para grabarlo, literalmente lo grabamos jueves, y el próximo jueves a las ocho de la noche, ya estaba arriba en todas las plataformas, entonces, una experiencia, este video muy linda, y pues ese video que más rápido nos hemos adelantado. Claro, pero además también ha tenido mucha aceptación, que eso es lo que me llama mucho la atención, que en realidad, pues el trabajo de promoción, no ha sido tan arduo, para el éxito que tiene ya en las plataformas. Muchas gracias, pues bien agradecido con el público, la verdad es que, los artistas dependemos del público, y yo personalmente me siento bien agradecido, porque, hay muchos clubes de fans, que están siempre pendientes de mí, de todo lo que estamos haciendo, no solamente en México, sino también en otras ciudades de este país, y también de otros países, entonces, bien agradecido con todo el público, que constantemente está apoyando, todo lo que estamos haciendo. Excelente, Mando, ¿algo más que quieras ayudar? Bueno, como es que era invitar a todo el público, aquí los saludo a su compa Mando, invitamos a que me sigan a través de mis redes sociales, conéctense conmigo por ahí, siempre estamos pendientes, arroba musicmando mx, ahí vamos a poner todas las fechas de los conciertos, música nueva, por si quieren saber un poquito más, ahí es donde. Mando, pues muchísimas gracias por haber estado en México en la red, un placer conocerte personalmente, igualmente, compadre, muchas gracias, siempre muy bienvenido, te deseamos el mayor éxito, no solamente con Ángeles, sino con todo lo que venga, y esperamos verte el año que entra ya en vivo aquí, en la Ciudad de México. Amén, así será, muchas gracias, muchas gracias, hasta pronto y hasta siempre.